¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto puesto en poder como el de reserva 1 Para intentar, en todo lo que podamos Hacer esta casa del misterio que se complica cada vez más Después empezaremos a hacer la pantalla 1 y la pantalla 2 La pantalla 1 tendremos 30 segundos para pasarnos la pantalla Y no hay sello Solo hay 3 estrellas Y el sello no lo vais a encontrar en ningún lado Porque no lo hay La pantalla número 2 es sencillita Tendréis que coger monedas llave Y 3 estrellas verde ¡Nada más! ¡Nada más! ¿Vale? Así que... ¡Come on! Let's go En la casa del misterio Dice pegando de nuevo la casa del misterio Así que... Hay que pegarle a hostias Hay que pegarle a hostias como panes ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Como siempre Entramos aquí Y a repartir ¡Venga! Primero están estos ¿Veis? Porque necesitamos algún poder Porque nos va de puta madre ¡Ah! Ya estamos Perdón por la palabra ¡Corre! 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 Pues la primera estrella verde ¡Calle! ¡Vete a la calle! Dice calle Y vamos a por el siguiente No es muy fácil, ¿eh? Pim, 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 pim ¿Veis? Hacéis así Hacéis así Y hacéis... ¡Ahí! Si no tenéis un poder Tanto de fuego Como de gato Como tanuki El que queráis ¿Hay alguien aquí? ¿Que se mueve el árbol? ¡Hay alguien aquí! ¡Joder! ¡Hay alguien aquí! No, no hay nada Pues... Daros por jodidos ¿Vale? Por eso... Quiero probarlo Aún así puedo estar jodido Vale Este fuera Y este fuera ¿Ves? Si no tenéis ningún poder ¿Qué tenéis que hacer? Esperad a que bajen Se os tira el tiempo encima Se os ponéis nerviosos Y nada Al final a cagarla Venga Los del boomerang Aquí vamos saltando Evitando boomerangs Posibles boomerangs Y ahora ¡Uy! Cuidado Ustras, espera, espera Yo estoy plegando Y no me acaba el tiempo Cuidado con los retornos del boomerang Habla de boomerangs En Mario Kart 8 Que te he muchas ganas de que salga Aquí tenemos que esperar Tenéis que encontrar la rana Gustavo 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 Maldito Gustavo Uf Hostia, si te tratamos de matar a la maldita rana Yo pensaba que no la vamos a hacer Pues eso En Mario Kart 8 han incluido un objeto Que es boomerang Que te lo tiran Pero Si no te han dado No te fíes Porque tendrá retroceso Ya lo veréis Es una maldita pasada Seguimos Que no estamos en Mario Kart 8 Pam, 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 pam La primera, en ninguna preparación del juego No he hecho la primera, así que Se lo hago a la primera Brujos, brujos, perdón, yo digo brujos Pues son brujos, venga, venga, venga Venga, 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 no te vayas, no te vayas Coge la estrella Bien, 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 bien Es que aparte de ir rápido Una vez matado a los enemigos Tienes que coger la estrella rápido porque el crómetro no para Solo nos quedan dos malditas estrella Y ya veréis que pasa Estas son chugas, eh Venga, 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 rápido, rápido, rápido Rápido, 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 esto estás durmiendo pero te voy a meter igual Coge la estrella de los cojones, sí Venga, que solo nos queda uno Solo nos queda uno, por Dios Trata de arrancarlo, nos queda una maldita estrella Los de los martillos Se va a complicar la cosa Venga, 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 venga No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Lo matamos, tres segundos Sí, he conseguido la primera, no me lo puedo creer No me lo puedo creer A la primera, por Dios No lo he hecho hoy en las preparaciones y no me han quitado el poder Más chico de lo que parece Estoy hablando contigo, Dani Con todas es fácil No estoy tan de acuerdo contigo, todas lo que tienes es velocidad Pero si no tienes un poder, lo tienes bastante complicado Con estrella es más fácil, sí Podría ser más fácil Porque el estrella tiene el El poder ese que puede matar también Como el gato Puede hacer un giro y matar, yo creo que tiene razón ahí Si no tenéis poder, os recomiendo a estrella Me lo ha hecho bien, gracias por leerlo Por decirme, no, perdón Por leerlo yo Me lo doy las gracias a mí por leerlo Y nada, a ver qué nos dice la gente Hace tiempo que no comentamos nada Arnau nos dice Gato llorón No sé, no sé qué nos quieres transmitir Con tu mensaje de gato No hay nadie aquí Si caiga por gente, por Dios Por Dios Por nada, aquí sí que os recomiendo Poneos a Toad Porque corre Muchísimo Y solo tendremos 30 malditos segundos Es la como la No recuerdo qué banda era La dos no sé cuántos ¿Veis? Tenéis que coger todos los cronos posible Intentad seguir el camino que yo hago ¿Vale? ¿Veis? Todos los cronos Pues que Estoy mala madre Que me parió ¿A qué le he cagado? Pero bueno Voy a intentar hacerlo bien Pasamos por arriba Otro crono Aquí cogemos El poder este Bueno, la estrella ¡Ay, ay, 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 ay! Que me dan ¡Ay, ay, 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 ay! Bien Me he dejado uno, me he dejado uno No te vayas Estrella conseguida Bien Vamos a coger tiempos Tenemos 30 segundos todavía Bien Vamos bien 39 Perfecto Aquí vamos a intentar pegar a la pared Venga, 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 venga Coge Estamos perdiendo tiempo Bien, 30 segundos más Ahí Sube por aquí Vale Si no hubiesen estado perdidos, eh 30 segunditos Tenemos que ir rápido Intentamos coger ese crono ¡Uf! Un ojo de milagro Tenemos que ir por la parte de arriba Si nos importa No, si nos importa no Tenéis que ir Vamos por aquí arriba Aquí tenemos que pegar zarpazos Bien Perfecto Aquí subimos por arriba Cagando hostias ¿Vale? Metemos el culazo para bajar rápido Perfecto Nos metemos por aquí Y aquí tenemos que ir dando culazos Pou y culazos ¿Vale? Ay Dios Nos han quitado el poder Pero me da igual Me da igual Me da igual Venga, venga, venga Otro culazo aquí Que nos falta el de arriba Venga, cogemos cronos Perfecto Aquí nos aparece la tercera estrella Venga, la cogemos Si no podemos ir cagando hostias de aquí Venga, venga, venga Vete 26 segundos A ver si encontramos algún cronómetro más Vale, aquí vamos a la derecha Nos metemos para abajo Para abajo, para abajo Dejaos caer Que aquí tenéis un crono Perfecto Ahora con la tubería subiréis arriba Así os evitáis problemas con los enemigos Vale, aquí intentamos coger el crono ese Para ganar unos segundos Perfecto Lo metemos en la tubería Aparentemente parece muy fácil Pero os lo juro Es complicado Pero bastante Vale, aquí nos ponemos el poder del gato Por si acaso Nos sobra un segundito Pero si no lo hacemos bien Podemos ir para hacia arriba ¿Veis? Como ahora Lo hemos hecho bastante mal Pero con el poder del gato Hemos llegado de arriba ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Superado a la primera Que tampoco lo he hecho En las preparaciones a la primera Me está saliendo esto Lo mejor posible O sea No puede ser Seguro que me va a pasar algo Por Dios Venga, ¿dónde está la segunda estrella? Ya habéis visto Esta parte de arriba Qué difícil Sí, bastante Sobre todo cuando te dan 30 segundos Y no te dan ni tiempo Casi ni a pensar Pantalla superada 288 estrellas verdes Por Dios Las hemos conseguido todas Durante el camino Y para los que quieran seguir mi guía Que no haya hecho Este es el primer vídeo que veáis Mirad los anteriores Que son divertidos Y también nos dice Cómo pasar todo al 100% Como veis No hay sello No está la sombrita esa del sello Por lo tanto Esta pantalla no tiene sello Vamos a la segunda pantalla Que es Hacia la cumbre espinosa La cual está bastante bien No es muy difícil Tenemos más tiempo Podemos pensar más No tenemos que correr tanto Cogemos a Luigi Como siempre cojo Más que das una manía mía No voy a coger el que queráis Y empezamos yendo para atrás Para coger la primera Es la estrella Y va a decir Desgraciado Desgraciado Que nos estrella Es Morena Aquí podéis ver Lo que nos espera Nos espera llegar hasta de arriba Podéis ver una estrella verde La cual eso explicaré Cómo se coge Tenemos que ir por aquí A quién la hace falta Me voy a caer Y me voy a arrancar la narita De los cojones Venga Vamos a adelante Tenemos la primera Moneda llave O como cojones Quedas llamarle Y aquí arriba Escondidita Nos tienen otra Me cago en la leche Yo que he calculado Y me das desgraciao Maldito seas Y tenéis aquí Esperad un momento, esperad un momento Maldita riz Maldita alergia, madrioto Aparentemente habréis visto El poder del gato cambiado No sé si os he explicado en algún vídeo anterior, pero si no os lo explico Me cago la leche Os lo iba a explicar y no me dejan Ah, primera estrella verde A ver si conseguimos más arriba otro Vale, de momento nada Y diréis ¿Y ahora cómo rompemos esto? Gamepad, ¿veis? Así, con el dedo Y desbloqueamos la entrada hacia la segunda ¡Ay! ¡Que me van! Hacia la segunda estrella verde Venga, tenemos que usar la P Y, eh... Vosotros diréis, no tenemos el poder del gato No lo podremos hacer, se puede hacer ¿Vale? Es un poco más difícil, pero se puede hacer Tenemos que coger, como siempre Todas las moneditas estas azules Como el mar azul Azul, como el mar azul ¿Veis? Y aquí no hace falta el poder del gato Porque llegáis perfectamente, ¿vale? Al menos con Luigi ¿Veis? Normalmente, eh... Necesitáis el poder del gato Para tremar por la pared Y coger las monedas Pero en este caso ¿Dónde nos vamos? Hostia, es que me tapa el micro Me tapaba el micro y no veía En este caso no hace... No es necesario ¡Aquí! Aparente... Aparentemente es lo mismo Pero tenemos el cascabel Que hace esto, mirad Y matamos a cualquier enemigo Perfecto, ¿no? Hace... Ah, mira, 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 mira Aquí, sí Ah, mira, lo sabe Esto, mira Para, pim, pom ¡Ja, ja! Que bueno Venga, le tenemos que dar por abajo Porque vemos que por arriba no vale para nada Creamos un... Un miniatajo Un miniatajito Aquí también podemos acceder Rompiendo Esta mierda Pues no se lo voy a llamarlo Pim Pim Venga, venga, venga ¿Veis? Y si no nos dan monedas, eh Podemos ahorrar unas moneditas ahí buenas Atajazo, al tanto Perfecto Eso lo seguimos atajando Piri, pi, pi, pi Piri, pi Piri, pi, pi Piri, pi, pi Piri, pi, pi Piri, pi, pi Venga, bien Bien, bien Vamos atando a estos Cogemos esta moneda llave Es que esto es guapísimo Mirad, mirad, mirad Tal vez es que me la es Se hace gato en oro, eh Es que es el... Es el... Es el poder mejorado De... A ver que no llego aquí Tenemos que ir para aquí Para la izquierda Saltar aquí Y trepar ¿Y no tenemos en barrio gato uno? Sí, se puede llegar perfectamente Trepáis aquí No llegáis, como veis Pero tenéis que seguir trepando Hacia aquí arriba Para coger dos cosas Uno Aquí lo tenéis Sí, sí Tenemos que bajar hasta abajo El todo Pero bueno Ahora veis Una cosa muy divertida Aquí tenéis que caer encima Ahí estamos Hay que caer encima de La tercera estrella verde Diréis ¿Tenéis que bajar otra vez? No hace falta Con el mario gato uno Esto se soluciona fácil Hacemos un Jerónimo Jerónimo Y de poco Nos vamos al vacío Bueno, de esta manera Ya veis donde llegáis Y hacemos un atajo De cojones Ya Un poco nos vamos a... Un poco más nos caemos Hay que decirle un poco El imbécil Y el imbécil Se paga Mirad Mirad lo que pasa Mirad Mirad por Dios Mirad por Dios Ven, 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 ven Es que encima Eres inmune Es que es la hostia este poder Aparte de gato Eres inmune Por Dios Ya que Ya como subimos ahí Me cago en diez Pues Mario Gatuno Subimos arriba de la bandera Pantalla superada Toda la primera No me lo puedo creer No me lo puedo creer Toda la primera Encima nos tiran fuegos artificiales Si es que me lo merezco Por Dios Me lo merezco Porque lo he hecho toda la primera Y créanme Créanme por Dios No es fácil Sesenta y cinco mil puntos Tercera pantalla superada Por Dios Doscientos noventa y uno Estrellas Todo perfecto Nos desbloqueamos El siguiente camino La siguiente pantalla Pero no va a ser este capítulo Va a ser el siguiente Partida guardada Este que era el tres Esta es la cuatro Antes tendremos que hacer el tres Que es esta Pero no la vemos este capítulo ¿Vale? ¿Qué nos dices tú? Carly ¿Qué es eso? Que nos queda Super Saiyan Super Saiyan 3 Porque tiene el pelo para abajo Y bueno Vamos a dejar aquí El lado del cohete Espero que os haya gustado el vídeo Dar al like Comentar Suscribiros Compartir mis vídeos Con vuestros amigos Y que maravillosa banda sonora De Mario Por Dios Lástima que no puedo subir el volumen Por el contenido de terceros Quitad esa mierda Por Dios Ya sé que Ya sé que es vuestro de Nintendo Pero Quitadlo Adiós Y sed felices todos ¡Gracias! 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 Gracias.